Hasta el 12 de junio el plantel de Colón está a la vacaciones, ya se viene después la pretemporada, pensando en las Copas Sudamericanas. Pero Lavallén debe estar pensando, a ver, ¿qué equipo voy a tener? ¿Qué novedades tiene con la incorporación de refuerzos? Lavallén se fue de vacaciones, pero antes dejó todo escrito los jugadores que... Tarea para el hogar. Sí, sí, en realidad los dirigentes se están haciendo trabajar, exacto. Jugadores que se pueden ir, aquellos hay que renovarles contrato, los que pueden llegar. Por eso, a ver, rápidamente, novedades de último momento, se va Burián, arquero titular. ¿Pero fue titular? ¿Y qué pasó? No estaba cómodo en Santa Fe, por así algún que otro reclamo. Y la idea es, si el jugador no está cómodo y se le puede dar salida, se va. Ya se lo había hecho Viñati hace un tiempo a todo el plantel de Colón. ¿Y ya se va con otro contrato? Sí, seguramente ya el representante ha conseguido dónde va a seguir su carrera Burián. Lo concreto es que además Colón va a traer dos arqueros, dos arqueros. Uno que va a ser el reemplazante de Burián para que sea titular y otro que pelee la titularidad. Uno de los apuntados es Acosta, pasó por Belgrano de Córdoba y de allí lo conoce Lavallén. Aquí vemos imagen de Fritzler, jugador clave en el esquema de Lavallén. El técnico le dijo hay que renovar. Prácticamente acordado de palabra, Fritzler va a seguir en Santa Fe. Esta imagen es de Tomás Sandoval, un jugador que tiene un buen promedio de gol. No ha jugado mucho, pero cada vez que juega produce en el arco rival. ¿Qué va a pasar con Sandoval? Probablemente la dirigencia lo ceda a préstamo para que tenga continuidad en otra institución. Está el Pulgar Rodríguez, está Morelo, está el Eguizamón que hoy ha sacado una pequeña ventaja sobre Sandoval. Probablemente llegue otro atacante y en consecuencia para que no pierda continuidad Sandoval, que es un delantero que viene de las inferiores, sería cedido a préstamo. Y en esta serie de nombres que estamos tirando y que vamos repasando mientras vemos otro gol de Sandoval ahí, vamos a decir que ya hay un nombre que uno puede decir va a jugar en Colón. Estamos haciendo referencia al jugador Aliendro de Atlético Tucumán. Tuvo un paso por Chacarita, Colón lo fue a buscar hace un tiempo. Ya está el acuerdo con el futbolista. Es más, dicen que el futbolista estuvo buscando casa en Santa Fe, ya sabe dónde va a vivir. Así que el 12 de junio probablemente cuando el plantel vuelva al trabajo quizás lo tengamos que contar Aliendro también dentro de los jugadores que van a estar para la nueva temporada que se avecina en breve nada más para este Colón que vuelve el 12, el 15 se va una semana de pretemporada a Salta. Va a estar realizando allí un trabajo de pretemporada el conjunto rojinegro en Salta. Eso es lo que tiene que ver con el plantel de Colón de Unión. Nos vamos a ocupar también en la jornada de hoy, seguramente en la edición de la noche porque hay algunas negociaciones encaradas que tienen que ver con los dirigentes de Unión, con Luis Spani y también con el manager Zuccarelli. Hablamos del sub-20, se quedó con la mano vacía sobre el final del partido prácticamente y en la definición por penales. Un partido que daba la sensación lo tenía ganado el equipo de Batista y sin embargo lo perdió frente a la selección de Mali. Ganaba 1 a 0, gol de Gaich, un delantero grandote que ya tuvo paso por la primera de San Lorenzo de Almagro. Ahí parecía que se iba a encaminar la victoria argentina, pero después en el complemento la fortaleza aérea del conjunto de Mali puso el 1 a 1 y eso obligó a que fueran al suplementario de 30 minutos. Ahí está el empate, el primer empate de Mali. Y en ese suplementario, con algo de fortuna, va a llegar el segundo gol argentino porque es un remate de Barco que se termina desviando. Es gol en contra. En esta maniobra, una buena jugada en ataque, Barco le pega, se desvía, gol argentino. Y se iba el partido, miren arriba donde está el marcador del tiempo, donde está el cronómetro. Ya estamos en el tiempo suplementario. Se terminaba el encuentro, parecía que Argentina se encaminaba a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Fíjense, tiempo ya adicionado. Un error de atención. No se dieron cuenta los chicos que ahí había un jugador de Mali, pateó al arco 2 a 2 y a los penales. Y en la definición por penales, terminó perdiendo 5 a 4 el elenco nacional. Y de esta forma, otra vez una frustración en una categoría donde Argentina obtuvo varios campeonatos del mundo en las últimas décadas, con Pekerman, con Tocali, con el mismo Pancho Ferraro, donde Messi fue campeón. Este es el único penal que se marró, Tomás Chancalay. El remate a la derecha del arquero de Mali y la respuesta positiva del guardameta. Después, marcaron todos, todos los jugadores. Ahí va el remate de Gaich, el delantero de San Lorenzo. Después marcó Sosa, el jugador de River. Un chico que va a ser vendido al fútbol de Inglaterra en 15 millones de euros. Y se acercaba la definición. El quinto penal anotado por el conjunto de Mali para darle la victoria 5 a 4. Y lo que parecía un pasaje seguro del seleccionado argentino, se terminó convirtiendo en una frustración argentina fuera del Mundial Sub-20. ¡Gracias!